Mi nombre es Julieta Fraguillo, tengo 24 años, soy corredora de pistas de 400, 800 y 1500 y también corro calles, distancias menores a 10 kilómetros y pruebas de croissant. Bueno, el portfolio de hoy estuvo muy bueno, la verdad que Pablo le pone muy buena onda y eso ayudó bastante a las fotos y bueno, fue un día largo, pero tuvo muy buenas propias. Bueno, lo van a ver en? En Criamax.com